Hola amigos ¿Cómo están? Mi nombre es Víctor Hugo y gracias por acompañarme en este recorrido y nos encontramos en Puente Petonal cerca a lo que es el paradero de la vía de habitamiento, por allá vemos la Panamericana Sur y para este lado se encuentra la avenida Javier Prado Este, este es el paradero vía de habitamiento, la razón por la que me encuentro a esta hora ya casi de la noche, son exactamente las 6 y 59 de la tarde, es para ver cómo se encuentra el movimiento vehicular, la transitabilidad a estas horas de la tarde todavía, son las 7, 7 de la noche, en esta parte de lo que es el intercambio vial de trago de Javier Prado, que se encuentra, estamos enfocando en dirección hacia el oeste, y cómo se está aligerando ya a esta hora esta zona con todo lo que es la puesta en funcionamiento de la obra del paso de desnivel de la Olo Monitor Huáscar, que es inaugurada el día de hoy, martes 24 de mayo de 2022, y vamos a enfocar en dirección hacia el distrito de La Molina, lo que es también parte de Santiago de Surco. Antes de eso este puente también ha tenido mantenimiento, han colocado un techo, y vamos a enfocar por esta zona, muchos de los autos, en videos anteriores hemos visto que había mucho tráfico, ahora ya ha disminuido, está más ligero. Vemos parte del viaducto elevado del paso de desnivel, para el lado derecho para poder ubicarse, se encuentra el 0 con el 0 y aquí plaza, a esta hora ya está un poco más libre, ya son un poquito más de las 7 de la noche, y comparto con ustedes estas listas nocturnas. La obra seкиna en esta parte. Todos estos autos se dirigen hacia el oeste Bueno, uno ingresa a la Panamericana Sur Otro se va más al oeste Y ese es el carril por esta parte Y por este otro lado, a ver, compartimos Ahora los autos que se dirigen hacia la Lleva del Chirpo Distrito de la Molina Y distritos aledaños Recordarás como estuvo antes, como estaba antes Semanas atrás, meses atrás Recuerden que hoy es el primer día de funcionamiento Que se ha entregado esta obra del paso del nivel del óvalo monitor Huáscar Este primer día Entonces Vamos a decir que son unas vistas nocturnas Las primeras que tenemos ya con la obra entregada Los videos previos a la inauguración Hemos hecho el día de ayer, lunes Lunes 23 de mayo Estás invitado a ver todos los videos que hemos hecho el día de ayer En la cual se estaba dando ya, como dice, los últimos toques, los últimos trabajos ya Sobre todo de las áreas verdes en esta zona que estamos enfocando ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? El puente un poco tiembla, está natural el peso Pero ya no hay tanta congestión como había antes Se mueve mucho acá la parte del puente La gente pasa y parece un poco como puente colgante Pero ya podemos darnos una idea de cómo se encuentra esta zona Recuerden que todavía por eso se encuentra esta zona En esta zona va a pasar la línea 4 del metro de Lima y el Callao La cual estamos esperando ya lo que es su pronta ejecución Para poder congestionar ya al máximo toda esta zona Con un sistema de transporte masivo de alta eficiencia Como es un metro subterráneo Que va a pasar por toda esta parte de la avenida Javier Prado Por esta parte ingresan los taxis Su movilidad que particulares que ingresan al Centro Comercial de Okie Plaza Y si acá desconfestionándose, está un poco más libre Ya el tiempo lo dirá Recuerden que siempre el primer día El primer día es de adaptación El primer día es de con la marcha blanca Todos están siempre con la expectativa de la nueva ruta Y veremos Cómo se van a realizar Como dicen las mejoras con el paso del tiempo en esta zona A ver las últimas vistas Porque esto es, recuerden El primer día de funcionamiento Y esto ya va a quedar para el recuerdo Para los archivos Visuales En este caso el material audiovisual En esta zona Este es el puente peatonal Cerca a la avenida A la vía de habitamiento Ya tenemos, bueno Hay paraderos Muchos usuarios Estas horas de la noche Hacen Este debido recorrido Por acá está todo más despejado Está Como pueden ver Todo más libre Tengo las 7 y 7 ya de la noche Y es hora punta Es hora punta Por allá hay dos puentes Con respecto a lo que es el intercambio vial El trabajo de Javier Prado Un puente se llama Si no me equivoco Miguel Grau Y el otro puente Lleva el nombre de Francisco Polognesi Para el lado izquierdo Se va a la Panamericana Sur Bueno, continúa La Panamericana Sur Rumbo A diversos distritos Como San Juan de Miraflores Villa María Perdón A San Juan de Miraflores Villa Salvador Chorrillos Y por este lado Se va a guardar distritos Como Atevitarte Y se va junto también A lo que es la Cruce con el Fuente Santanita En donde se encuentra La estación Evitamiento De la línea 2 Del Metro de Lima Y el Callao Bien, vamos a terminar ya Con estas últimas vistas Sobre todo enfocando ya la obra Me voy a despidiendo Muchas gracias Por acompañarme Hasta la próxima Nos vemos Cuidado 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video